Queremos volver a casa, nuestra familia nos espera. Estas son las palabras de San Andresanos Varados en la ciudad de Bogotá, donde se concentra el mayor número de contagiados por COVID-19. Hoy se sienten preocupados y desprotegidos al saber que el gobernador anunció que se cierra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla para seguir recibiendo vuelos humanitarios. Tras la indisciplina de algunos jóvenes que llegaron en los primeros vuelos e incumplieron la cuarentena, sin tener los resultados de sus exámenes, quienes resultaron positivos para COVID-19. Para los isleños es importante retornar a casa, ya que no tienen los recursos para seguir sosteniéndose lejos de sus hogares. Mi nombre es Jason Gallego, me encuentro en la ciudad de Bogotá. Quería expresarle que la verdad, quisiéramos que no cancelara esos vuelos, ya que estamos en grandes aprietos las personas en otras ciudades. Aquí en Bogotá, en Bogotá ya vemos más de 140 personas aproximadamente. Estamos pidiendo ayuda hace más de tres meses para que se haga un vuelo humanitario de la ciudad de Bogotá, ya que nos encontramos en una ciudad, en la capital, donde el índice de contagio es muy alto. Estamos hace cuatro meses aquí en Bogotá, ya no tenemos cómo sostenernos aquí, ya no tengo que darle de comer a mis niños, necesitamos regresar, por favor, señor gobernador, ayúdenos. Mi esposo en esos momentos no se encuentra haciendo nada en la ciudad, en la isla de San Andrés. Necesitamos que por favor se ponga la mano en el corazón y nos ayude con los vuelos humanitarios para poder regresar a nuestra casa. Para los jóvenes es importante que estos vuelos humanitarios continúen porque sus padres no tienen los recursos para seguir sosteniéndolos en el interior del país. Mis padres no tienen un ingreso continuo y pues no sé cuánto tiempo más puede durar aquí en buenas condiciones. Si bien reconozco que pues no se ha podido llevar a cabo estos vuelos porque muchas de las personas que se encuentran ya en la isla no cumplen con las normas de confinamiento, pues no todos vamos a ser así y también es una invitación a todos aquellos que ya se encuentran en la isla, pues que nos ayuden a que los demás que estamos todavía por fuera lleguemos a casa.